En este video te voy a enseñar cómo dar un efecto oro metálico utilizando óleo u acrílico. En esta ocasión yo lo utilicé para hacer un número 25 por el que llegamos a 25 mil seguidores en Instagram. Si no me conoces, mi nombre es Ingrid Watros e hice este canal para creativos como tú, para que podamos aprender más de dibujo y de pintura. Puse blanco, rojo, amarillo, azul y tierra sombra natural en mi paleta. También puse negro pero no lo usé. Luego me aseguré de trazar mi imagen marcando los cambios bruscos de luz que son bastantes y fije mi pintura en la mesa. Yo estoy utilizando óleo pero fácilmente podrías hacer estas mezclas con acrílico. Comencé a mezclar los colores siempre intentando mantener un tono amarillento rojizo en todos y primero preparé los colores más iluminados que son los que van a llevar más blanco y más amarillo. A veces también agregaba un poco de rojo cuando quería que fuera algo más cálido y a veces agregaba un poco más de azul para tener un tono un poco más frío. Hice algunos amarillos más intensos que también son muy importantes para lograr el efecto de oro que buscamos. Estos generalmente van a estar entre las luces y las sombras. Luego empecé a mezclar los colores que vamos a poner en la parte de la sombra. En estos agregaba más tierra, sombra natural y más azul. Por un lado estos colores me ayudaron a volver más oscura la mezcla y por otro lado también me ayudaron a hacerla más fría. Así obtuve nueve mezclas de color amarillentas rojizas que me van a ayudar a trabajar tanto las luces como las sombras de este globo. Cuando piensas en un efecto oro metálico, piensa que los cambios de colores son muy rápidos y muy bruscos. Porque el oro es un metal reflejante. Entonces la luz rebota mucho sobre su superficie dejándonos ver qué está a su alrededor. Esto significa que no vamos a difuminar mucho los colores. Empecé pintando las zonas más oscuras, las cuales no llegaban a ser negro, sino un café oscuro. Entonces utilicé el tierra sombra natural puro para hacer esto. Teniendo ya las zonas oscuras, seguí con los tonos amarillentos que también son oscuros. Entonces se ven como una especie de café. Si te das cuenta, estoy aplicando el color con pinceladas pequeñas y puntuales para no arruinar la textura general del globo. En las cosas reflejantes, como el metal, los bordes entre color y color van a ser más duros. Por cierto, si este video te está gustando, no te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita del canal para que no te pierdas de los próximos videos. Como puedes imaginar, yo tenía cerca mi referencia en todo momento para saber en dónde colocar todos estos colores, siempre teniendo en mente si yo estoy trabajando con la luz o con la sombra. Ya que terminé de trabajar las zonas más oscuras, puedo avanzar ahora hacia los amarillos más intensos. Tengo un amarillo un poco más rojizo que el otro y los dos los fui colocando en donde veía que era necesario tener algo más saturado. Normalmente estos tonos más saturados los vamos a encontrar entre las luces y la sombra. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya puedo pasar a los amarillos más claros, que son los que tienen más cantidad de blanco. Si te fijas, no estoy utilizando blanco puro aún, porque lo estoy reservando solamente para los brillos o los acentos. Eso también nos va a ayudar a dar este efecto de algo altamente reflejante como un metal. Cuando yo tengo todos esos colores ordenados, ahora voy a pasar a darle textura al globo metálico. Estoy haciendo pinceladas muy cortas y estoy poniendo el color en su lugar. Recuerda que a lo largo de la pintura también puedes hacer algunos ajustes de color, agregando un poco de azul para algo más frío, agregando algo más de rojo para algo más cálido, etc. Ahora voy a empezar a poner sombras en los globos para que se vea que están recargados en la pared. También empecé a poner los cordones que cuelgan de los globos para que se vea que estamos festejando algo. Al final pinté un poco la pared y también pinté la sombra que proyectan los cordones sobre ello. Como ves, este tipo de paleta es muy sencilla porque solamente hay que acomodar los valores o las luminosidades en su lugar para lograr un efecto realista. Yo seguiré subiendo videos como este al canal, así que no te olvides de suscribirte y te dejo estas dos opciones que quizá quieras ver. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!